Bienvenido a la revolución del ahorro energético. Con nuestro nuevo sensor inteligente con capacidad Wi-Fi, el sensor servidor de energía puede revolucionar la forma en la que gestionas electrodomésticos en tu hogar y ahorrar dinero con ello. Control automático del aire acondicionado que detecta si puertas o ventanas están abiertas para ahorrar energía. Control de luces y acondicionamiento dependiendo de si la habitación está ocupada o no. La iluminación tampoco se encenderá si hay suficiente luz natural. Monitor de temperatura que mantiene tu hogar saludable a la vez que ahorra energía. Control total de cortinas y persianas. Alertas y notificaciones personalizadas por SMS, tecnología de geofencing, geolocalización, que permite automatizar las acciones de acuerdo a tu ubicación. Ahorra dinero mientras estás fuera de casa. Aplicación móvil para control remoto y comandos de voz compatibles con el asistente de voz de Amazon. ¿Preparado para la revolución de ahorro energético?